En diciembre la producción de basura aumenta en la capital hasta en un 30%, por eso el distrito tiene un plan organizado para que la ciudad esté limpia de desechos. Precisamente la empresa Aguas de Bogotá dio a conocer que la recolección de los escombros o de enseres que usted vaya a desechar es gratis. En algunas calles de Bogotá se ha vuelto costumbre encontrar ándenes como estos, que están llenos de escombros, lo que imposibilita el paso del peatón. Ante ese panorama la empresa recolectora de basura del distrito Aguas de Bogotá dio a conocer que si usted necesita desechar escombros, ellos se encargan de recogerlos sin ningún costo. Llamen a la línea 110-110 y nosotros con gusto vamos hasta su casa, recogemos el colchón o los escombros hasta unas 10 lonas, no tienen que pagar absolutamente nada. Solo si usted supera los 10 bultos de escombros deberá cancelar cerca de 60 mil pesos por cada metro cúbico adicional. En la ciudad se están produciendo más o menos 10 millones de metros cúbicos de escombros al año, gran parte de esos escombros se producen en las casas y sobre todo en la Navidad. Aguas de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para que no mezclen los escombros con basura, porque este material daña los caros recolectores.